Hoy vamos a tratar el tema que es mujeres emprendedoras de la quiebra a los negocios digitales. Con una invitada, con una invitada muy especial, que es Katia Man, ella es ingeniera en sistemas. Es muy apasionada en emprender, tiene un negocio digital, ama mucho pasar con sus hijos, con su esposo, con su familia. Bienvenida a mi Katia Man. Qué gusto, mi querida Rosita, estar aquí en este espacio con Fami y toda tu audiencia. Un placer. Cuéntanos, mi querida Katia, ¿qué es lo que te motivó a ti a emprender un negocio? Bueno, digamos que llegó a mí cuando yo estaba terminando, no, después de terminar la carrera, llegó a mis manos un libro que es El Padre Rico, Padre Pobre, donde se hablaba prácticamente de cómo tú puedes generar riqueza, cómo tú puedes dejar de ser empleado, autoempleado para ser empresario. Y pues ahí fue donde me lancé. Yo soy ingeniera de sistemas de promoción, como tú lo has dicho. Y yo trabajé un par de años, pero decidí que esa no era mi vocación. Así que desde ahí comencé a emprender, diría con mucha pasión y poco conocimiento que eso hizo que tenga muchos aprendizajes, los más fuertes que otros a lo largo de mi vida. Como quien dice, tuviste muchos, cuando dijimos aprendizajes, diríamos no fracasos, o sea, sino que siempre caíste y volviste a levantarte. Con la misma fuerza y todo eso. Por supuesto, ya no los digo fracasos, sino son aprendizajes. Es una forma de ver cómo tú aprendiste mucho y cómo es de sabios aprender de estas experiencias para mejorar. Y ahora esto me sirve para guiar a todos los negocios que llegan a mi agencia. ¿Por qué es importante ocuparse del bienestar emocional para una emprendedora o cuando estamos empezando? Mira, yo te diría que es imprescindible tener un bienestar personal, porque justamente nosotros como seres humanos, primero debemos enfocarnos en hacer una buena introspección para identificar qué es lo positivo de lo que estamos haciendo. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Qué se nos da bien? ¿Cuáles son nuestros dones? Y dentro de un curso que estamos por lanzar dentro de la academia, que es los primeros pasos del emprendedor, tenemos estas cuatro facetas, ¿no? La fase espiritual, la fase mental, la fase social y la fase física. Cada una de estas cuatro fases es importante que tú la puedas trabajar de manera coherente y para que tú puedas como ser integral y todos de manera holística, tener tus facetas bien planteadas y equilibradas para que puedas brillar. ¿Cómo nos daríamos cuenta de nuestro propósito? Si ya estamos en un emprendimiento o muchas personas están en un emprendimiento y no sé, no están como equilibradas, no saben si es el camino correcto o no. Bueno, la fase de introspección te lleva a un proceso, es decir, tratar de conectarte con tu fuente interior, incluso regresar a tu niñez, que es lo que se te daba bien, porque cuando tú te das cuenta que, y hay veces, ¿no? Mucha gente ha estudiado para ser abogado, para ser doctor, pero les gustan temas como la cocina, como tocar música, como bailar, que son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque antes había el prejuicio de que, ¿cómo vas a vivir de eso? ¿Cómo vas a vivir tocando la guitarra? ¿Cómo vas a vivir bailando? Pero ahora sí, sí se puede, a través de todos los, incluso la tecnología digital nos ayuda a montar un canal de YouTube, a tener tu propio podcast, a tener tu sitio web, donde puedas dar esa información y habrá muchísima gente que sintonice con aquel valor, aquel edad que tú tienes y que esa gente va a querer pagar por esa habilidad. O sea, la habilidad la tenemos que convertir en dinero y con gusto hacerlo. Creo que se vienen mejores y las cosas. Sí, de hecho el dinero viene por añadidura. Cuando tú te enfocas en qué es lo que te gusta, qué es lo que se te da bien y haces un match con las demandas, digamos, con las necesidades de tu cliente, ahí es cuando conecta y en realidad de manera genuina tratas de brindar apoyo, o de servir o de dar a los demás bajo por tus dones, por lo que se te da bien, el dinero viene por defecto. Pero no es al revés, ¿no? Me enfoco en hacer negocios para ganar dinero. Aunque no gane, aunque no le ayude a mi cliente, no va por ahí. O sea, si yo quiero tener un crecimiento feliz, sostenido, apasionado y que yo me sienta bien conmigo mismo, tenemos que partir, digamos que desde nuestra esencia, para estar al servicio de los demás. Ah, ya, muy bien, mi Katia. ¿Con qué herramientas te apoyas cuando llegan esos momentos que no sabes qué hacer? ¿Qué hace Katia? Bueno, a ver, te diré que yo medito mucho. Yo medito media hora en la mañana, media hora en la noche, porque eso me ayuda a equilibrar las diferentes emociones. Es normal que cuando emprendemos, cuando montamos un negocio, o en general en la vida, tenemos la montaña rusa de las emociones. Hay días que estamos muy emocionados, muy emotivos, muy poderosos, nos sentimos felices, pero hay otros días que de pronto no nos salen bien las cosas, que nos sentimos frustrados, que no salen bien o que no vemos la luz al final. Normal. Y durante todos estos altibajos de emociones, el saberte equilibrar, el mantener en equilibrio en tu vida, es algo que tú tienes que ser consciente de generarlo. A mí me funciona la meditación, me funciona, por ejemplo, hacer ejercicio después de tantas horas de trabajo, que me apasiona mi trabajo, pero hay ciertas circunstancias o ciertos días donde yo más de 8, 10 horas se trabaja. Entonces, terminas cansada. Entonces, a mí, por ejemplo, me funciona bien hacer ejercicio. Me pongo mi música, mi buena música, me pongo a bailar. Eso me desconecta y vuelvo a pasar también un momento tranquilo con tu familia. A mí me encanta pasar, por ejemplo, un fin de semana con mi familia, acostados viendo películas y todos relajaditos. Es una parte de... Entonces, yo le invito a toda la gente que nos esté escuchando que busque qué mecanismos les da bien, se sienten felices haciéndolos y que den tiempo para sí mismos. Como mujeres, a veces no nos damos tiempo. Damos tiempo a los hijos, a la pareja, al trabajo, pero a nosotros es importante. Una de las cosas que me llamó la atención desde el principio es que estás al servicio de los demás. Cuéntanos con qué servicios cuentas para aquellas personas que están empezando, que quieren empezar y que tú les puedas ayudar porque estamos en la comunidad de Facebook y van a ver y todo eso. Entonces, cuéntanos. Claro que sí. A ver, tengo tres, digamos, en forma general. Uno que es para todo el mundo, un video podcast que yo saco todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde con contenidos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de equilibrio emocional también de emprendedores, que es gratuito. Ustedes pueden entrar y ver, vayan a katiaman.com slash podcast o a la home y van a ver los últimos episodios. Y es completamente gratuito. Descárguense en cualquier app o mientras... Eso, yo soy muy amante de los podcasts, mientras haces actividades. De cualquier cosa vas, en vez de escuchar música, escuchas y te sigues aprendiendo. Esto es uno y es gratuito. El segundo diría que es justamente una academia que vamos por lanzar ya mismo. Van a salir 18 cursos y con una membresía de 20 dólares van a poder acceder a mucho material. Cómo crear tu página web, cómo lanzar campañas en Facebook, cómo manejar una ficha de negocios para los negocios que tienen físicos y que te busquen en Google. En fin, cómo hacer un podcast, muchísima información, cómo manejar bien tus redes sociales, lo van a poder encontrar ahí. Esto es para aquellos profesionales, digamos, o gente que está empezando y que no tiene recursos, pueda capacitarse y hacerlos de ellos mismos, ¿no? Así está pensado la academia. En cambio, dentro de la agencia hay los servicios que ya damos de acompañamiento a empresas para montar y desarrollarles nosotros mismos las estrategias de marketing digital, ya sea Facebook Ads, Google Ads, el desarrollo web, que esto ya son enfocados para empresas que necesitan justamente tener una presencia digital más robusta. Bueno, mi querida Katia. Y por último, un mensaje de Katia. Una Katia que es madre, es esposa, es mujer, es niña, es todo. A todas las personas, a todas las mujeres que quieren emprender, así como tú lo has logrado, que has caído muchas veces y te has levantado y estás ahora disfrutando muy bien lo que te gusta hacer. ¿Qué mensaje sería para que nos motives a todas a seguir así, al sí en adelante? Claro que sí, mi querida Rosita. Bueno, primero darte las gracias por la oportunidad y a todas aquellas mujeres que nos están escuchando. Bueno, primero voy a sacar una frase de William Golding que decía, las mujeres están locas. ¿Por qué? Porque quieren ser igual a los hombres. Cuando toda la vida hemos identificado y siempre sabemos que serán mejores que nosotros. Y hay unas frases muy interesantes que dice, le das un esperma, te da un hijo. Le das comida, le das alimentos, te da comida. Le das una casa y te da un hogar. Nosotros tenemos esa capacidad de generar dentro de emprendimientos y ser las cabezas del hogar. Nosotros tenemos la capacidad y diría que la gran responsabilidad de cuidar y velar por nuestros hijos, por nuestro entorno, por nuestros seres queridos. Así que, si tienen miedo, capacítense, pidan ayuda. No se dejen nunca, digamos, hacer de menos por mucha violencia familiar, mucha violencia contra la mujer que lamentablemente también existe. No se dejen. Nosotros tenemos la capacidad de decir que valemos y valemos mucho. Así que, nada, solo empoderarles, capacítense, llénense de esa vibra positiva. Podemos brindar y ofrecer al mundo muchas cosas. Así que, a ustedes, para qué vinieron al mundo y cómo van a hacer con esos dones servicio a los demás. O sea, en sí, nunca quedarse calladas. Siempre levantar la voz. Siempre saber que valemos mucho y que estamos ahí. Eso sería todo, mi querida Katia. Un gusto. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Será hasta la próxima oportunidad.